Estamos en una ganadería de vacas de leche, después este chico que se llama Guillermo y tú que serás su hermana, su prima Marta, pues son los hijos de los dueños y por lo tanto son dueños y trabajan aquí y nos van a contestar a todas las preguntas que le queráis hacer, ¿vale? Bien, entonces sabéis que estamos en un pueblo cerca de León y cerca de Mansilla de las Mulas, pero que se llama Villafalé, que no os olvidéis nunca, que no os pase loca el conductor que lo confundió con otro, cuando vayáis a casa, decir que estuvisteis en Villafalé, que está al lado del río Esla, que pasa por aquí al lado y al lado de Mansilla de las Mulas, y que habéis estado viendo una buena ganadería de vacas de leche. Buenos días chicos, ella es Marta y yo soy Guille y voy a daros... Guille, sí, Guille. Y voy a ser vuestro guía por ahí, cualquier pregunta no dudéis en preguntarla, no se puede escupir donde las vacas y no se puede asustarla, porque se pueden andar para atrás y no se puede correr, sobre todo correr, si empezamos a correr, todas estas empiezan a correr y se asustan, así que tranquilos, para allí corremos lo que queramos, Aquí se mira la temperatura todos los días, si tienen fiebre, si no tienen fiebre, cuando han parido, pues eso va a tomar, que tienen que estar unos días en el hospital, pues aquí están, y ahí se pone, se marca la temperatura que tienen, y luego lo que hay que ponerlas y todo, y el fin de tratamiento y todo. Aquí, o sea, nacen las torneillas aquí, pasan para las casetas blancas, y se les da leche de la pastoral. ¿Vale? ¿Vale? Estas, estas que están, estas que están ahí con rata, y hay aquí un cachín, estas que están para parir estos días, y se traen para acá, y se les da un pienso más especial. ¿Vale? Ahora vamos a ver los cernerines, cómo van a haber. Vale, estos cernerines han nacido esta semana, y se les da leche de su madre, y se les da, porque ahora saben beber a liberó, y se les enseña a beber a caldero, y según se les quita la leche de su madre, se les da leche en polvo, y pasan para allí. Sí, mira, aquí hay pa' que haga algo. Tal vez, cito, tómate tu caballa. ¿Tienes? 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 Primero se desincerta con una espuma, que hay aquí, que hay que llenarlo, ¿esto? Esto es el de cuna. Adiós. Adiós. Vale. Ésta aquí está. Aquí se hace y se pone una espuma y salen a hacer estas a esto. Esto es incerta y luego se limpia con papel. Y cuando se acaba de soñar, con este se sella. Porque el agujerito por donde sale la leche tiene que quedar cerrado para que no entre ninguna bacteria. Y a los 10 segundos, si está funcionando y no hay ninguna vaca, se para. No hay que dar a un interruptor ni las vacas. Unos dicen para pesar los terneros. Para medirla. Muy bien. Esto se pone debajo, se pone aquí y aquí, las vacas, y aquí se pone por donde sale la leche. Para levantar una vaca cuando está tomada el suelo. ¿Tú tienes vacas? No. No, pero no la ha visto. Por los dos picos que tienen las vacas, se enganchan y se las adelanta. O la cadera. Para levantarla con la cadera. ¿Esto para qué? Para colgar los colmenos. Para colgar el suelo. ¿Y tal, eh? A ver, ¿esto? A ver si sabéis si me voy a caer el suelo. ¿Para qué es esto? Para la leche. Para sacar la leche a las vacas. Para el chupete de las vacas. Para el chupete de las vacas. No, no, no. Bueno, esto es cuando un ternero viene ahogado. Pues esto. Se les mete aire. Como cuando les hacen a las personas así, no habéis visto las películas, se les salen así. Pues esto a los terneros. Y les puedes o meter aire o sacar, si tienen mucha agua o están ahogados, del líquido amniótico. Ya venías. Ya venías. No las asustéis, eh. No las asustéis, eh. No las asustéis. No las asustéis. Pero para, que no te has de nada. ¡Que no te has de nada! ¡Que no te has de nada! ¿Y a vosotros no os ha dado nada miedo de los animales que habéis visto? A mí sí me gustaron los panes, los caballos y el pato. Y el pato. El patito pequeñito era súper bien. ¿No os daba miedo las vacas? ¡No! ¿Y qué os parece ese trabajo de ser ganadero, de tener vacas y tener leche y todo eso? ¿Os gusta? ¡Sí! Y coincidiendo o celebrando nuestra festividad, nuestro patrón San Isidro, lo que queremos hacer es, un poco, enseñar a los niños, a los alumnos de los colegios, de las ciudades, el mundo agrario y el mundo rural. Consiste en que vean, fehacientemente, en el propio sitio, lo que es la realidad de la alimentación de las personas y el trabajo que realizan los agricultores y ganaderos. Primero tenemos que decir que nos sentimos orgullosos, los agricultores y ganaderos, de nuestro trabajo, de producir alimentos de calidad con todas las garantías sanitarias para la alimentación de las personas. Y lo segundo es que estos niños, que serán en el futuro jóvenes, serán ciudadanos, padres y madres, queremos que sepan, que vean en la realidad lo que es aquello que están estudiando en estos momentos en el colegio. Yo que tengo niños también de esta edad y que las semanas pasadas veían lo que era el sector primario, secundario y terciario, pues nos encontramos en una clase práctica de lo que ha sido la teórica en el colegio días atrás, en el sector primario, allí donde se producen los alimentos. Tenemos a nuestras espaldas unos invernaderos donde se producen frutas y hortalizas. Tenemos de frente una ganadería de vacuno donde se produce la leche, donde se saca el producto para la carne, para los quesos. En definitiva, la alimentación.